Dámelo, ámame, girl, mi corazón va a mil Siéntelo y tócame, estoy roto y lo sabes Solo dámelo, ámame, girl, y yo todo te haré Estoy solo y lo sabes, es difícil estar aquí Donde hay tanta tentación y yo pegado a vos Llegando muy lejos sin perder la razón Enfocado en crecer y elevar la percepción Desde chico sosteniendo esa visión Sienten la presión y presionan stop, yo no paro Y que pare mejor, amor, no me fías, no Me guía mi corazón y si el problema lo resuelve No importa la situación, así que ando rolling block Sin preocupación, familia y unión Fuera todo mal y de atracción Sé que al final si solo es yo El que me va a dar más interior Estoy descubriendo el no Dámelo, ámame, girl, mi corazón va a mil Siéntelo y tócame, estoy roto y lo sabes Dámelo, ámame, girl, y yo todo te haré Estoy solo y lo sabes, es difícil estar aquí Pensé mil veces dejarme caer Y no voy a hacerlo si te tengo conmigo Dale, dame, amor, hasta enloquecer Que estoy en el sueño del camino perdido Voy, en busca de el suavos comienzos Pero no quiero alejarte de mí Llévame, a donde sea que vayas No me olvides otra vez Dámelo, ámame, girl, mi corazón va a mil Siéntelo y tócame, estoy roto y lo sabes Dámelo, ámame, girl, y yo todo te haré Estoy solo y lo sabes, es difícil estar aquí No me olvides otra vez No me olvides otra vez Dámelo, ámame, girl, mi corazón va a mil